Música Nos encontramos en un nuevo concepto de Clínica Estética Contour aquí en Elviria y bueno pues nos va a hablar la gerente aquí y el doctor que van a estar aquí atendiendo pues a su público vamos a informarnos un poquito más de lo que es todo en la medicina no invasiva y que ellos van a contar con un gran equipo y vamos a estar siempre bellas que es lo que queremos, estar guapas siempre bueno primero enhorabuena muchísimas gracias, muchísimas gracias estamos muy contentas de que podemos abrir ya la clínica y a ver, a ver que tal va ahora estamos empezando con muchos sentamientos con los que le va a contar un poco el doctor López y que van sin cirugía eso y a ver pues encantada de conocer a todo el mundo a ver si se quieren pasar y ver un poco la clínica bueno Carlos, fíjate que hoy por hoy cada vez nos cuidamos más, tanto los hombres como las mujeres y hoy día es como comer hace falta, es necesario porque la cara es de verdad donde nos vemos reflejados que estamos bien exactamente, tú lo has dicho muy bien la cara es la luz que aportamos nosotros a la otra persona y al público pues realmente aquí lo que vamos a tratar de hacer un equipo que tenemos que tenemos un equipo de enfermería tenemos también en mi parte que es la parte médica pues ofrecerle a la gente todo lo que es tratamientos tanto faciales como corporales ¿Cuántos tratamientos vamos a encontrar? Mira, prácticamente lo que la persona esté buscando lo va a conseguir con nosotros ya que tenemos la parte facial yo soy especialista en medicina estética facial y corporal también hacemos la parte de obesología y adelgazamiento entonces todo lo que tú necesites pues yo prácticamente te lo puedo te lo puedo facilitar La verdad es que cada vez se tiene mucho miedo a lo que es la cirugía entonces si podemos tener esos tratamientos sentirnos bien estar bien retrasar el envejecimiento sin cirugía pues yo creo que eso va a tener mucha aceptación Mira, pues sí o sea la estética ha estado cada vez más adelantada en este momento pues precisamente tratando de que sea lo menos invasivo posible los tratamientos que tenemos nosotros que solamente hablamos de aparatos de láser de toda lo que es tecnología láser plasma rico en plaquetas todos los tratamientos botos ácidos hialurónicos y los tensores y los de oro en peelings ok todo absolutamente todo pero tratando lo posible de que sean lo mínimamente invasivos lo más invasivo que podemos hacer es tal vez alguna aguja que entre en la piel y listo eso es todo o sea no existe otra cosa o sea no es cirugía y tenemos resultados muy óptimos o sea la gente cuando venga aquí y se haga algún tratamiento sabemos porque ya lo sabemos que van a volver que van a volver porque van a verse más guapas y guapos porque eso es otra cosa que sabemos no solamente los hombres las mujeres son las que se hacen tratamiento en las estadísticas están diciendo de que cada vez más hombres están haciendo ese tratamiento y eso es lo que queremos pues que sea UNICEF no solamente que sea de mujeres bueno y en la zona que está yo creo que vaya a tener de todas las nacionalidades ¿no? porque estando en esta zona del Viria es una zona pues que hay ingleses alemanes de todo tipo claro como ya se nota en la clínica de mi padre que está justo al lado tenemos muchísima gente que es alemana inglesa española y como yo he estudiado idiomas pues creo que les va a facilitar mucho con ser alemana bueno haber estudiado en Inglaterra y eso le vamos a facilitar y para ser bueno para ayudarles un poco pues la verdad es que estoy encantada yo doctor desde qué edad aconseja usted que hay que empezar a cuidarse no me hagas esa pregunta no me hagas esa pregunta porque yo no soy muy conservador te explico aquí en la zona de la costa del sol se lleva mucho sol la gente no tiene la costumbre de usar protección solar lo usan muy poco la gente joven como Kim ya llega en algún momento en que como no usan la protección solar a cierta edad ya pasando los 30 años ya estamos empezando a notar ciertas líneas de expresión a nivel de la cara y eso es envejecimiento prematuro porque no nos hemos cuidado también la alimentación el consumo de agua el consumo de frutas es importante y somos un poquito reácidos a comer frutas muchos a no tomar agua entonces eso hace que la piel se deshidrate entonces una piel deshidratada más mucho sol sobre todo en verano y aquí tenemos sol desde diciembre hasta noviembre más o menos nunca deja de haber sol aquí en esta zona pues tenemos bastantes clientes entonces yo recomiendo que cuando empieces a notar ya que tu piel está con algún problema de resequedad de falta de elasticidad que ya tienes algunas líneas de expresión pues ya es hora de empezar a hacer un cariñito nosotros podemos hacer cariñitos pequeñitos y cariñitos muy grandes todo depende de la necesidad nuestros tratamientos van a ser 100% personalizados nadie va a tener un tratamiento idénticamente igual a otra persona todos son personalizados porque son pieles diferentes y cada quien pues necesita algo otros sí otros más otros menos pero que se pase por aquí por la clínica que va a estar muy bien atendido y bueno pondremos la dirección y el teléfono para pedir cita previa muchísimas gracias y enhorabuena gracias a ustedes gracias 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 gracias